Y esto va para todos los vinilos con rayas de tigre Y llegaron los jaguares mamacita Luz que ramadero Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Esa sentilla loca rete, en toda la fiesta quería estar Esa sentilla loca rete, en toda la fiesta quería estar Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, el tira que la come, el tira Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, tira, que la come, tira Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, tira, que la come, tira Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, tira, que la come, tira Y desde la granja carnavalera, en la guitarra, Bartolito Échele mi gallo, échele mi gallo Matemática hijo, matemática Eso miquito Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Te gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, el tigre que la come, el tigre Y ese es el himno oficial de todas las barreras y los cinamos en Nicaragua Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, el tigre que la come, el tigre Y un saludo para todos los animales que se nos han escapado de la granja ¡Ah, güey güey!